hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en el vídeo anterior vimos cómo se ensambla nuestra hidrolavadora vento waterjet 2100 y las primeras pruebas y pues en este vídeo vamos a probar ya directamente cómo es su funcionamiento con la prieta la pulsar 220 que miren miren a ver si se alcanza a notar a detalle lo sucia que está ya que la he estado usando del diario realmente está muy sucia acá en la parte de arriba pues nadie limpia con el trapo pero lo que es las llantas los rines se encuentra bastante sucia entonces vamos a ver este cómo es que queda igual ya esté en el depósito de lo que es el jabón le echamos nuestro shampoo y pues vamos a ver qué tal funciona qué tal queda si se avienta el jabón como les digo nada más lo rocía miren este lado miren el escape como está demasiado sucio asqueroso diría yo entonces pues vamos a lavar vamos a vamos a lavar nuestra pulsar 220 ok miren pues ya este vamos a aplicar lo que es el jabón y como se como se dieron cuenta lo que yo les comentaba pues nada más roció el el shampoo el jabón no sé si alcancen a ver a ver miren un poquito más miren pero no hizo como tal la espuma no hizo la lluvia la lluvia después entonces suelta le voy a dar un trapazo y le seguimos dando también le voy a echar lo que es un poquito de desengrasante para ayudar al al quitar el exceso de de la grasa lo que es el motor en esta parte siempre se junta mucha grasa ya que aquí es donde gira la cadena vamos a echarle algo clínico Miren, quiero que vean Quiero que vean a ver si alcanzan a ver La cantidad de grasa que tenemos aquí acumulada Para que vean esas partes Para que vean esas partes de cómo están Los rimes Miren Aquí precisamente es donde tenemos más acumulación de grasa O sea, en el motor es muy poco Miren, en esta parte de aquí Y ahorita le voy a echar otra rociada Le voy a echar otra rociada de jabón Y ya después le damos a presión ¿Vale? Vamos a darle su tierra Para las dientes Y ya después le voy a echar otra rociada de jabón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La batería de la GoPro se me terminó Así que ya no pude terminar de grabar con la GoPro Pero miren Aquí donde tenía la grasa Que pues ya igual ya no le seguí dando más Ahí miren Miren como quedó nuestro carburador Que ya estaba todo sucio Aquí me faltó darle bien presión Pero en general Pues sí Sí quedó bien Miren acá de este lado Igual donde tenía grasa El rin Y pues así es como quedó Y como ya muchos de ustedes Sabrán No puede fallar este tipo de rituales Cuando lavas tu Tu coche o así Miren ya está chispeando El Tlaloc nos dice Gracias por tu sacrificio Hijo mío Y pues así Así quedó la prietita Y ese fue el funcionamiento De nuestra hidrolavadora Avento Waterjet Que en conclusión Tiene buena presión Ahora sí que para el precio Para el precio Este Pues sí compite Compite con la competencia Ahora sí que compite con la competencia Tiene buena presión Es un producto chino Material Material este de plástico Pero se siente Se siente fuerte Se siente Se siente bien Lo único Lo único que yo cambiaría O que voy a cambiar Es este tipo de conexión rápida Miren como queda Miren Ni siquiera Ni siquiera Mona bien Y por ahí se fuga Bastante agua Y también como les comentaba En el video anterior Este tipo de recipientes A mí no me gusta ¿Por qué? Porque la presión Completa De la máquina No entra por ahí Entonces Nuestro shampoo No lo hace totalmente espuma Nada más sería un rociador De shampoo Pues esos son los puntos Que no me gustaron Este Sus conexiones rápidas Miren Y pues ahí se tira Bastante agua Entonces Vamos a tratar De cambiar esta conexión Y mejor ponerla directa Con un filtro De esos de lavadora No sé si ubiquen Y Y pues este es Este ha sido el review De nuestra Hidrolavadora Bento Waterjet 2100 Y este Pues yo me despido Espero les haya gustado Este video Denle like Comenten Compartan Suscríbanse Y nos vemos La próxima Bye Hidrolavadora ¡Gracias!